Otra vez, sí, indudablemente estoy de punto. A las una y media de la mañana, llama la policía y dice, mira, el local está abierto, lo sentimos mucho, pero bueno, dice, la vamos a buscar o viene. Y bueno, ya parezco yo la ladrona en realidad. Así que dije, bueno, voy. Y bueno, habían tres, cuatro policías aquí, el local abierto. Y bueno... Revolvieron, rompieron, se llevaron algo. Es la puerta, que nos cuesta, que nos cuesta. Compramos una cerradura la semana pasada, no sé si ustedes estuvieron. Rompieron y bueno, ya la verdad que no sabemos qué hacer. Cansa un poco, ¿no? Cansa, cansa la situación, cansa muchísimo. Y bueno, ya es una cosa como que no hay control acá de la ciudad, ¿no? Porque yo vine y no había absolutamente nadie. Las calles vacías, vacías. Entonces no se entiende cómo puede ser que nadie vea nada, que nadie se percate de que están robando o algo así. Bueno, a veces estás atendiendo a la gente que te viene a reparar la puerta otra vez. Otra vez, otra vez. Y bueno, ya pienso que es para que me vayan, para que nos vayamos. Y es lamentable, ¿no? Porque nosotros estamos aquí hace 30 años, en el año 1988, que este local estaba abandonado. Y entonces, bueno, había que subsistir. Hicimos esta librería, que es la única que hay en la Patagonia con todos los libros, mapas. Es la única que hay en la Patagonia. Es una pena. Entonces creo yo que ya directamente quieren que nos vayamos. Presentamos a través de la Defensoría del Pueblo mil firmas, que firmó la gente para que no nos vayamos, pero ya dijo la Defensora que no hay posibilidad de que quieren el local. ¿Para qué lo quieren? No sé. ¿Rubaron nada de buena noche? No, nada. ¿Rubaron nada de buena noche?